También dije caballero, muy buenas tardes. Bueno ustedes ya saben como por la situación de la luz es difícil hacer algo con la tecnología porque la luz se va y a veces no se confía y pon zapato entonces ya se me hace más difícil hacer vídeos además como que no tengo inspiración bueno este como siempre trato de mantener la mente ocupada tratando de... ahorita estoy en mi faceta de Highlander me leí finalmente tres textos referente al primer la primera película de Highlander me acabo de leer el guión original que Gregory Wyden hizo en su tesis de la UCLA me leí el guión que hice en conjunto con otros guionistas para la película y me leí la novela basada en la película de Highlander me llama mucho la atención el trasfondo de la de la idea original que es un guión y cómo fue pasándose de lo que Gregory Wyden quería en su guión original a cómo terminó en la película ya una cosa a resaltar es no es lo mismo como tú desarrollas el guión a cómo la carisma y el perfume de los actores lo interpretan no se siente igual o sea lo que el guión te dice el Kurgan es muy diferente a esa actitud de pillo de torcido que tiene el Kurgan el actor Clancy Brown la carisma esa forma bacana de ver la vida de Ramirez con Sam Connery y esa actitud bueno en el guión si se plasma eso sí estoy de acuerdo en el guión si se plasma esa especie de soledad esa forma de vida sombría que tiene el personaje de Condor McCloud que la tiene respecto porque ella pues es un inmortal que le ha tocado experimentar muchas cosas muchas cosas en su vida el amor de su vida que murió las personas que convive y lamentablemente tiene que dejar esas cosas así o sea Christopher Lambert se interpreta esa soledad que él ha decidido llevar voy a analizar qué es lo que el guión original quiso transmitir a cómo terminó en la película para empezar en el guión original no hay nada de los efectos especiales de rayitos y que las cosas explotan y que los carros se mueven y que las tapas de la cantidad salen bueno nada de esas cosas salen en el guión original no hay nada de eso eso es más aporte a la que dio la película más bien la película es que hace ese tipo de efectos porque es importante porque como es una película fantástica es importante aportar ese misticismo de cuando el inmortal decapita a otro la energía del Quickening se traspasa al ganador y entonces las consecuencias de la energía de los rayitos y todo eso o sea tiene que verse espectacular y ayuda mucho la narrativa de Russell Mulcahy no sé cómo se pronuncia o sea es muy importante yo pienso que esa es la característica principal de Russell Mulcahy respecto a cómo él interpretó el guión las tomas él utiliza mucho el trasfondo de los traveling lo que más destaca de él sobre todo es el traspaso de de una época digamos el presente al siglo XVI o sea él es experto en hacer ese tipo de transición la hace muy bien y la hace también que inclusive la serie la serie que salvó a la franquicia de Islander la serie respeta esa estética otra cosa que recalco bastante de la diferencia entre el guión original la guión de la película la película y la novelización es el asunto de cuando se gana el premio cuando Conor McCloud gana el premio al decapital al Kurgan en el guión original este Conor sufre una un dolor muy intenso o sea es un dolor demasiado profundo no hay nada de efecto esos demonios que salen en la película del 86 no hay nada de eso no hay rayos no hay energía nada nada simplemente él está en el piso revolcándose el dolor y él dice que está sintiendo todo escucha todo escucha hasta el ruido de la sangre escucha absolutamente todo eso es todo lo que pasa en el guión de la película Conor empieza a metamorfosearse así tipo el T-1000 cuando es destruido en el Terminator 2 empieza a transformarse en cada uno de los inmortales que han estado y cada uno de ellos da una opinión respecto a que ya han ganado el premio o sea que están recibiendo el premio a través de Conor y ahí en la novelización no vi gran cosa y ahí obvio pues que en la película que si me parece muy raro que salgan todo ese montón de demonios o sea son efectos dibujados o sea el efecto de los efectos especiales de que Conor gane el premio son espectaculares porque es una película que se supone que tiene que impresionarte pero no lo veo sentido en ese aspecto porque nunca hubo ese trasfondo así fantástico de que aparecieran demonios yo asumo asumo que esos demonios salen porque el Kurgan es un inmortal que está relacionado mucho con la maldad con todo lo malo y entonces él está plasmando esa energía negativa por ser el que fue derrotado esa es mi única teoría porque sinceramente no le veo relación se ve espectacular no lo vamos a negar se ve espectacular como Conor gane el premio pero muy raro para lo que toda la historia había acontecido ya otra cosa que me llama mucho la atención es que Gregory Wyden en su guión original él pone para empezar que los inmortales cuando son heridos sus heridas quedan cicatrizadas no se regeneran como en la película y si son heridas mortales al inmortal le cuesta mucho regenerarse por ejemplo Conor cuando es atravesado por la espada y se recupera él al principio tiene que andar en muleta y poco a poco que es un proceso por semanas que él se cura totalmente no como en la película que él o sea los inmortales se lastiman y o sea no les pasa nada sobre todo en las películas porque en la serie en cambio la diferencia de la serie era que que le pegaban digamos le pegaban un tiro al corazón a un inmortal y el inmortal tenía una muerte temporal o sea caía al piso y estaba totalmente muerto después de un rato resucitaba en el universo de las películas no pasaba eso o sea el inmortal era lastimado en cualquier parte de su cuerpo y seguía normal estaba debajo del agua y seguía normal se movía normal si el inmortal en la serie se caía debajo del agua el tipo se ahogaba se quedaba un ratito muerto muerte temporal y otra vez volvía a la vida y si se seguía el agua también se iba a morir así iba a la huevada con el asunto de las muertes ya otra cosa que me llamó mucho la atención o sea en el guión original si es interesante pero creo que si entiendo porque en la película se cambió eso es el asunto de que los inmortales no pueden tener hijos en el universo del guión original los inmortales pueden tener hijos Connor por ejemplo tuvo como 140 hijos y los vio morir a todos porque es inmortal ya pero si pienso que si funciona mejor en la película que tal vez lo de ser estériles porque no pueden tener hijos no pueden tener descendencia y sobre todo porque le meten la parte romántica la tragedia de amar a una persona que está condenada a envejecer y morir porque en la línea original no hay personaje de Heather McCloud y ese personaje está muy bien desarrollado tanto película como el guión y mucho más en la novelización porque la novelización te mete más detalles que la película no se dé el tiempo por el límite de la hora el tiempo no la puede poner y sobre todo con el trasfondo del Kurgan que el cómic que hicieron de Highlander de origen es el Kurgan utiliza bastante muchos elementos de la novela y mete una cosa que me extraña que ni la película ni el guión original pusieron pero solamente se ve en el guión de la película y solamente se ve en el cómic de Highlander y el Kurgan que por ejemplo si el Kurgan es tan poderoso porque cuando Ramírez la entrenó nunca buscó a Conor para decapitarlo o sea si me pareció un poco raro que él nunca lo buscó entonces en el guión te dice que el Kurgan nunca lo buscó a Conor porque como Ramírez la ha entrenado entonces Conor ya era muy poderoso por el entrenamiento entonces eso iba a hacer que el Kurgan le tenía miedo por eso nunca lo buscó y por eso utiliza a Brenda como carnada para tener ventaja ante ganar el premio ya y eso es lo que yo decía ¿por qué? ¿por qué nunca intentó buscar a Conor? se supone que él lo mató con una facilidad y cuando peleó contra Ramírez o sea Ramírez casi lo mata o sea mira que le dejó la garganta cortada y esa garganta le quedó perdurando hasta el 85 ya eso sí me extraña que nunca pusieron ni la película ni la novelización nunca pusieron esa cuestión del miedo ya otra cosa que la película pone me he hecho el guión el guión que pone y eso y eso lo he leído mucho en los foros de los fanáticos de Highlander es que la energía del quickening ese poder que que tienen los inmortales no está equitativamente compartido o sea hay inmortales que nacen con demasiado poder como Codoro McLeod y otros nacen con menos como Ramírez ya entonces eso está plasmado eso en el guión lo dice eso está plasmado y por eso es que se ve que el trasfondo del Kurgan que no lo busca Conor o sea el Kurgan y Ramírez sabían que Conor iba a ser uno de los principales candidatos a ganar el premio porque él nació con demasiado poder más o menos Conor viene a ser una especie de Broly que se refiere al poder del quickening ya por eso es que el Kurgan no lo buscaba nunca lo buscó porque sabía que ibas la de perder otra cosa que también no es parte del guión original es el asunto de la niña huérfana la judía que Conor rescata en la segunda guerra mundial porque se ve ese paralelismo entre dos personas solitarias la niña que perió a sus padres y Conor que por su inmortalidad tiene que pasar siempre solo tiene que estar siempre solo entonces la coge y la recibe como su hija ya pues pasa el tiempo y ella es una mujer más de 40 años y Conor se sigue viviendo de 20 y tantos años ya eso eso no está en el guión original pero yo si pienso que si enriquece mucho la cuestión de esa carga de ser inmortal porque honestamente eso es lo que a mi me fascina de la inmortalidad que la inmortalidad te da una perspectiva acerca de que como seres humanos somos efímeros como seres humanos solo tenemos un instante para reír llorar sentirnos dichosos sentir que en esta vida no vale la pena entonces esa cosa efímera los inmortales no la tienen tienen que cargar eso por todo su tiempo de duración tanto vampiros como vampiros que me encanta esa novela que espero algún día hacer una perspectiva respecto a a eso y ahorita con el trasfondo de los inmortales eso se plasma mucho sobre todo en Conor Conor es un personaje muy muy apagado muy apagado porque obvio muchas pérdidas en su vida y por eso digo ese matiz de ese amor que tiene hacia Heather que la novela lo maneja muy bien sobre todo la parte donde ella ya está anciana ya está a punto de morir y él le dice tú vas a encontrar otras mujeres y él dice que no, no que él solamente para ella pero ella no se miente ella sabe que él como es hombre tal vez no va a necesitar estar con una mujer pero obvio que ella sabe que él que él siempre la recuerda a ella entonces le pide le pide que por favor pren una vel en su cumpleaños cuando Conor vaya a una iglesia o sea esa parte está bien desarrollada y sobre todo aporta mucho bastante la banda sonora de Highlander aquí un gran regalo que me dio mi tía Cayetana me dio me compró la versión la edición la edición inmortal de Highlander que te viene con la película y te viene con música de Queen soundtrack de Queen los videoclips esta es una joya esta sinceramente para dividir esta es una joya esta es una joya una joya de arte esta es uno de los mayores tesoros que he tenido en mi vida que me ha dado mi tía o sea para que vean el nivel de fan de Highlander que soy no no solamente ando viendo cosas pirateadas cosas originales el consumo original ya sabe ya tu sabe vamos con los personajes secundarios mi personaje favorito es Ramírez en el universo de las películas yo adoro Ramírez el tipo es carismático el tipo al avacán tiene la frase más bacana la sensación que te sientes es el quickening somos el mismo McLeod somos hermanos o sea Sean Connery se come el papel o sea el tipo bien pagada la plata que le dieron al man en la película y la escena donde entrena Conor McLeod es clásica para mi es una de las mejores escenas y es una escena donde no hay música de Queen es del compositor el que hizo la partitura y es excelente o sea es una de las mejores escenas de entrenamiento que yo he visto en una película o sea no tiene que envidiar a las de Rocky o a las de Karate Kid o sea es increíble ese entrenamiento y es cortito pero te dice mucho te dice mucho esa relación de maestro y alumno y está bien trabajada o sea Ramírez es una persona que sabe que Conor tiene mucho potencial y se toma el tiempo para prepararlo porque Ramírez sobre todo en la línea original si te muestra mucho esa diferencia Ramírez está consciente de que él no va a llegar al final y también siente que como ha vivido demasiado más de 2500 años entonces él lo que desea es que es preparar a alguien como Conor que nace con mucho poder para que sea uno de los que merece ganar el premio porque él no quiere que Conor gane el Kurgan gane porque el Kurgan es malo malo torcido 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 de los malotes ya vamos con el Kurgan el Kurgan como villano es excelente o sea es la la otra cara de la moneda esa es la antítesis del héroe o sea él representa es vicioso toma ventaja de las ideas de los personajes la carisma de Clancy Brown es asombrosa me encanta la carisma del personaje como él viste como guerrero como pandillero o sea la voz la voz del Kurgan es increíble en inglés o sea mi respeto o sea hay bastante esa carisma de de del universo de Highlander a ver hablando de la relación entre Brenda y Conor en el guion original hay se siente más como una complicidad una complicidad entre ella ve que Conor mata un montón de gente de capita pero ella igual se siente atraída por Conor lo protege y le ayuda en sus cosas sobre todo en el guion original Conor tiene que trabajar mucho el asunto de que sus herencias sus tierras las tiene que transferir a una persona que él se hace pasar como el hijo del dueño de las propiedades o sea él por un tiempo está en esas tierras y cuando ya está la época en que él ve que ya se nota que no está envejeciendo él se va y esas están a su nombre pasan décadas y a un tiempo establecido en que ya como decir que ya se murió entonces viene el hijo y viene a heredar las tierras entonces el personaje de Brenda le ayuda mucho en eso en la novelización en cambio yo veo que se siente como que ella le cuesta reconocer que se siente atraída por él o sea ella es más apasionada en la novelización y en la película ni fun y fa o sea no me parece un personaje trascendental o sea de las parejas sentimentales siempre será Heather Heather es el personaje fascinante que tiene por su tragedia porque es un amor o sea se siente que es un amor puro o sea con imperfecciones es un amor simple pero estuvieron juntos en las buenas y en las malas hasta que ella murió y ella le afectó bastante esa muerte o sea está bien trabajada o sea en ese aspecto yo sí pienso que sí fue necesario el cambio del guión de quitar que los inmortales tengan hijos y hacer de que sean estériles y él sentir ese amor apasionado por Heather o sea eso para mí está bien trabajado y yo creo que en conclusión puedo decir que es un proceso de cómo es un guión primitivo cómo es la propuesta que se da y cómo se adapta cómo se acopla sobre todo en los efectos especiales cómo se acopla porque en los guiones no hay mucho énfasis respecto a los rayitos y a la energía y a las cosas que vuelan no hay nada de eso en los guiones no manejan mucho eso eso las películas se han encargado ya o sea y eso aporta bastante porque sobre todo la película original lo que aporta bastante la película original es el trasfondo de primero la música porque Queen es Queen Queen siempre que estaba en una banda sonora su música siempre va a ser legendaria o sea va a ayudar a que esa película sea inolvidable Highlander Flash Gordon La Venganza de los Nerds la dirección de Russell Mulcahy la dirección del tipo es espectacular o sea el tipo ese filtro que utilizaba de los 80 esa estética de videoclip aporta mucho y las transacciones y por ejemplo ciertas tomas que yo recalco por ejemplo es el reflejo de los lentes de imán fácil el reflejo de los lentes se ve como los inmortales están caminando entonces se ve el reflejo de eso bien trabajado o por ejemplo se ve cuando Connor es expulsado del pueblo y se ve como la transición pasa de él siendo expulsado lastimado de todo eso y pasa al presente en un cuadro que está en la pared una ilustración o sea Russell Mulcahy sabía hacer esas transacciones ya y otra cosa que también puedo recalcar es que yo honestamente empecé viendo las series de Highlander no mucho las películas no las recordaba y entonces para mí fue o sea como es formato de televisión no se pueden ver las decapitaciones entonces para mí fue muy impactante ver que en las películas sobre todo en el 86 Connor decapitando a Imán Fácil el Kurga decapitando a Ramírez wow me quedé what the fuck o sea en verdad me quedé impresionado de ver ese tipo de o sea cosa explícita que la serie no puede y miren que en Highlander Endgame inteligentemente se manejó las dos cosas se manejó tomas en que no se ve cuando decapitan a alguien y al mismo tiempo también se ve cuando decapitan a alguien porque la película Highlander Endgame se inspira en el formato de la televisión y de las películas en el original los combates son un poquito más sangrientos por ejemplo cuando el Kurga pelea con Romírez con Romírez que en el guión original no se llama el Kurgan sino el caballero no se le da la cara hasta cuando ya está en el presente el caballero o el Kurgan le corta la pierna a Ramírez hasta que lo decapita y o sea hay ese tipo de cosas más explícitas con respecto a la sangre que eso no se ve mucho en la película en la película el problema es la estética de los traveling y la música los sonidos los espadas y de vez en cuando la cortadita de cabeza y por ahí un heridito una traspasadita y ya está y no más pero el guión tiene más eso pero lo que yo puedo resumir es recalcar mucho cómo cómo es el proceso de un guión cómo nace cómo es presentado y cómo se le hacen cambios que ayudan porque honestamente esos cambios ayudaron a que la película sea un clásico que en su tiempo económicamente no pegó bien pero le ayudó mucho que sean películas de culto y honestamente para mí desde el punto de vista lo que en realidad salvó Highlander fue la serie porque las películas sí son una porquería y lo más triste es que Highlander 2 es la película que más plata le da a los inversionistas de Highlander porque tiene tres versiones pero es mala 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 hace un asco un guión así por mucho que se me hagan así sean del planeta 6 o sean de de un pasado anticuísimo el guión es pésimo no ayuda pero honestamente lo que le ayudó bastante a Highlander fue la serie y la gran falla de Highlander en game es dos cosas que yo pienso que eso por eso puede haber fracasado la primera matar a Conor o sea yo entiendo que Conor McCloud el actor ya está viejo pero en ese tiempo ya creo que ya va para los 50 ya se le notaban las canitas ni porque se pintaba se le veían las canitas y Conor McCloud es un man de 20 y tantos años inmortal entonces sí se entiende que ya el actor ya necesita matar el personaje pero no no funcionó no funcionó porque en verdad decepcionó mucho eso y la típica de siempre el villano de turno es derrotado o sea no no ayudó mucho y el villano de Highlander es bueno ya que es bien carismático y tiene buena frase pero no ayudó mucho en eso de The Sword es una porquería ni mencionarla la peor de todas The Sword hace ver a Highlander 2 el padrino y de Highlander 3 lo único que le aporta son los efectos especiales ¿Veis? ¡Ah! Highlander también siempre ha ayudado mucho el trasfondo de la música por ejemplo tenemos Queen tenemos Pony Portmore de Lorena McCorney que es un clásico que ayuda mucho en Highlander 3 y ayuda mucho en la serie y en la serie tenemos la famosísima Dust in the Wind cuando muere Tessa Noel y Duncan recuerda todo lo que vio con ella cuando murió la canción de Kansas es increíble o sea se siente emocionalmente esa pérdida bien trabajada o sea eso siempre ayudó mucho a Highlander y el Stand By Me del personaje de Joe Dawson o sea eso o sea Highlander es una obra de arte para mí es una obra de arte yo sí hasta el día de hoy mis 44 años aún sin regreso Highlander para tratar de encontrarle sentido a esta vida there can be only one